Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz, un espacio donde vamos a conocer el trabajo de la Fuerza Pública en beneficio de los colombianos por todo el territorio nacional. En su labor constitucional, la Policía Nacional capturó a siete personas en el marco del Plan Operacional San Pedro Claver. Una adolescente fue evacuada por la Armada y el Ejército Nacional desde Chocó hacia Antioquia tras presentar alto riesgo de mortalidad materno-perinatal y más acciones de la Fuerza Pública en beneficio de nuestro país. Empecemos. Siete personas fueron capturadas por la Policía en el marco del Plan Operacional San Pedro Claver, señaladas de concierto para delinquir por el desvío de sustancias químicas usadas para la producción de alcaloides desde Mosquera, Cundinamarca, hasta Norte de Santander. En cumplimiento de su función constitucional, el Ejército Nacional llevó a cabo dos resultados contundentes a la explotación ilícita de yacimientos mineros. Uno en Sonsón, Antioquia, donde fue neutralizado un complejo de cinco hectáreas utilizado para explotar oro de manera ilegal. Y otra en Puerto Guzmán, Putumayo, que afecta principalmente a los autodenominados comandos de frontera, donde empleaban maquinarias que ocasionaban un daño ambiental en un área de 30 hectáreas. Tras presentar alto riesgo de mortalidad materno perinatal, una joven de 15 años fue evacuada por la Armada y el Ejército Nacional desde el municipio de Bellavista, Chocó, hacia Medellín, Antioquia, para recibir la atención médica especializada requerida para el nacimiento de su hijo. Desde el grupo aéreo del Casanare, Gacas, despegó el C-208 Caravan cargado de regalos para beneficiar a más de 200 niños, niñas y adolescentes de esta comunidad. Gracias por acompañarnos a esta cita semanal. No olviden seguir participando de los diálogos regionales vinculantes que lleva a cabo el Gobierno Nacional. Nos vemos en ocho días aquí, en Acciones para la Paz. Aciones para la Paz.